Si no está volteada la silla hacia los bancos, hacia el poder financiero, su legitimidad le viene de la aceptación o no que tenga del dinero y no de lo que diga la gente. Bueno, entramos en la parte final del programa. He estado leyendo el libro de don Julio Scherer García, el maestro Julio Scherer García, periodista, que acaba de publicar un libro, un libro que es tremendo porque toca las fibras más sensibles de una sociedad relacionada con los niños y las niñas en el crimen. Grijalvo está haciendo circular el libro más reciente de Julio Scherer García, Niños en el crimen. Pues la verdad que es la tarea periodística de alguien que colocó el dedo en esa llaga, quien puso la mirada en los niños y las historias de los niños y el crimen, es un conjunto de estampas, de historias, de nombres, de apellidos, de muchachos y muchachas, niños y niñas, que de una u otra manera se han quedado atrapados en el crimen organizado. ¿Qué oculta el alma del niño asesino? ¿Qué oculta el alma del niño asesino? Se pregunta Julio Scherer García en estas páginas, llenas de violencia y sufrimiento, resultado del trabajo de reportero que realizó en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes en el Distrito Federal. Dice la contaportada que a través de entrevistas y documentos penales, el autor narra las impactantes historias de una generación perdida que parece no tener futuro y que ha sustituido los juegos infantiles por armas mortales. Se trata de menores de edad que han sido ignorados tanto por la sociedad como por el gobierno y que han encontrado en la delincuencia la única forma de sobrevivir. En este libro conmovedor, Julio Scherer García documenta más de 40 casos de adolescentes criminales y ofrece diversas entrevistas en donde los menores reclusos, hombres y mujeres, cuentan cómo se iniciaron en el crimen y cómo han sido humillados por otros internos. En algunos casos los testimonios reflejan su lado más humano al expresar sus temores, deseos y arrepentimientos. Con el incisivo estilo narrativo y la maestría periodística que distinguen al autor, niños en el crimen busca confrontar brutalmente al lector y por supuesto a una sociedad que prefiere cerrar los ojos. Es el libro más reciente de don Julio Scherer García, como bien dice el poco libro, uno de los grandes periodistas mexicanos que bueno pues ahora decide contarnos su trabajo periodístico a través de este libro, sus entrevistas con estos niños y adolescentes que estuvieron y han estado recluidos o en tratamiento especializado en esta comunidad, tratamiento especializado para adolescentes en el Distrito Federal. son testimonios tremendos, la verdad se ha dicho, si usted lo toma y lo empieza a leer y va recorriendo el caso de un niño, de una niña, de un joven, de un adolescente, de qué cosas van marcando sus respectivas biografías, de cómo llegaron ahí, de cómo llegaron al crimen organizado, de cómo hicieron lo que hicieron y del conjunto de cosas que pueden decir estos pequeños, porque son jóvenes de corta edad, a un periodista como Julio Scherer, que escudriña, que les pregunta, que toca las fibras, que toca los nervios de estos jóvenes que al final de cuentas son los nervios de una sociedad dolida. Este sería el rostro más duro, dramático, de lo que México ha vivido en los últimos años, porque duro y dramático es saber que muchos y muchas están engarzados en el crimen organizado, en la corrupción de poderes que finalmente marcan la vida de este país en los últimos años, pero la parte más dura, más dramática, tiene que ver con aquellos que en tan corta edad quedan enganchados precisamente en las actividades del crimen. Ahí está, don Julio Scherer García, Niños en el Crimen, Grijalvo, divulgando esta obra de don Julio. Así que bueno, pues un libro verdaderamente que toca, como decíamos, las conciencias, el alma de este país que debería sacudirse a leer estas páginas de Scherer. Gracias. 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 Gracias.